En la quietud de este momento, te damos la bienvenida a Mente Consciente, el portal hacia un nuevo tú. ¿Alguna vez has sentido que tus mayores sueños y aspiraciones te eluden, deslizándose como arena entre los dedos a pesar de tus mejores esfuerzos? ¿Has contemplado por qué la ley de atracción parece favorecer solo a unos pocos elegidos? Si es así, hoy estás en el umbral de un descubrimiento extraordinario. Permite que esta sesión sea el comienzo de tu metamorfosis. El punto de partida hacia una vida de abundancia y realización. Quédate con nosotros y desentrañaremos juntos los misterios que transformarán tu interacción con el universo. Que te enseñarán a forjar un futuro en el que no solo sobrevivas, sino que realmente prosperes. Olvida todo lo que has creído sobre la ley de atracción como un simple deseo lanzado al viento. Hoy, aprenderás que es una ley científica que, cuando es entendida y empleada con precisión, puede dirigirte hacia un destino de riqueza inimaginable y felicidad auténtica. Mientras nos preparamos para embarcarnos en esta meditación, te invitamos a comentar qué es lo que más deseas manifestar en tu vida. Deja que tu deseo se convierta en el combustible de este viaje transformador. Ahora, mientras la curiosidad despierta cada célula de tu ser, es el momento perfecto para explorar los principios fundamentales de la física cuántica que se convertirán en nuestras estrellas guía hacia el éxito y el crecimiento personal. Imagina por un momento que la realidad es un lienzo infinito de posibilidades. Un mar de potencial esperando ser navegado. Imagina por un momento que la realidad es un lienzo infinito de posibilidades. Un mar de potencial esperando ser navegado. Cada deseo, cada deseo que tienes, cada deseo que albergas, es una onda que viaja a través de este mar, moldeando la tela de tu experiencia. Visualiza que ya estás viviendo en esa realidad próspera, en algún lugar del tapiz cuántico tuyo más rico y exitoso ya existe, simplemente esperando que sintonices con su frecuencia. Imagina que estás tomando decisiones financieras perspicaces, que atraes oportunidades de abundancia naturalmente, como el imán atrae al hierro. Y ahora, la pregunta que nos convoca, ¿cómo sintonizamos nuestras mentes y corazones con la frecuencia de la riqueza? Te guiaremos a través del poder de la intención y la visualización para que no solo imagines, sino que comiences a vivir en esa realidad de riqueza y plenitud. Mantén esa imagen, cree en ella con todo tu ser y observa cómo comienzas a pensar y actuar como tu versión más próspera. este alineamiento de tu frecuencia mental y emocional es el secreto para desbloquear y materializar esa realidad en tu mundo físico. respira hondo. Estás a punto de entrar en mente consciente donde la transformación no es solo una promesa sino una inevitabilidad. Empieza este viaje con nosotros ahora. Imaginemos un reino donde la ciencia se entrelaza con lo mágico, un lugar donde tus pensamientos y sentimientos son los pinceles y el universo mismo es el lienzo. En este reino se encuentra el castillo cuántico custodiado por tres principios poderosos que pueden transformar la realidad misma. En el reino encantado de Quantum hay un templo antiguo conocido como la Sala de las Posibilidades. Dentro de sus muros de cristal resuena el primer principio conocido como el principio de la posibilidad. Según las antiguas leyendas cada deseo del corazón ya se encuentra en este templo no como una realidad concreta sino como una semilla esperando germinar. Imagina que eres un mago en este reino y tu mayor aspiración es la prosperidad. En la gran sala central del templo entre los infinitos espejos hay reflejos de innumerables versiones de ti mismo cada uno vibrando a distintas frecuencias mágicas. cada reflejo es una vida posible un camino que aún puedes elegir. En uno de estos espejos ves a tu reflejo en una versión donde ya has alcanzado una prosperidad inimaginable. esta versión de ti gestiona riquezas con sabiduría y confianza toma decisiones que aumentan su fortuna y está rodeada de oportunidades que contribuyen a su abundancia. en este mundo tal vez seas el líder de una compañía próspera un comerciante exitoso o un inventor cuyas creaciones atraen riquezas de tierras lejanas. el reto mágico para ti como hechicero de Quantum es aprender a sintonizar tus pensamientos y emociones actuales con la frecuencia de este reflejo próspero. se dice que los grandes magos usan el poder de la intención y la visualización no para forjar nuevas realidades desde cero sino para traer a la existencia aquellas que ya están latentes en el tejido del cosmos. al pararte frente a este espejo y visualizar tu vida llena de prosperidad comienzas a sentir la emoción y la certeza de esa riqueza como si ya fuera tuya se cuenta que al mantener esta imagen y creer en ella con todo tu ser poco a poco empiezas a adoptar las formas de pensar y actuar de tu reflejo en el espejo se dice que este alineamiento de tu energía interna es el secreto para que las puertas del templo se abran y puedas caminar hacia la realidad que has elegido así en el reino de quantum cada mago es un maestro de posibilidades un conductor de frecuencias un tejedor de realidades y tú con la guía del primer principio tienes el poder de convertir la semilla de la prosperidad en un jardín floreciente en tu propia vida ser segundo principio la observación consciente en las torres más altas de este castillo se halla la sala de la observación consciente aquí los magos enseñan que la mirada de un observador no es un mero testigo sino un poderoso hechizo que puede alterar la esencia de las cosas en la física cuántica de nuestro reino imaginario al observar una partícula su naturaleza danza y cambia como si estuviera viva y reaccionara a la atención que se le presta cuando los habitantes de este mundo visualizan algo con pasión e intención no están simplemente soñando despiertos están pintando su realidad con los colores de su mente imagina que anhelas una salud de hierro entonces te visualizas corriendo por las colinas verdes respirando el aire fresco sintiendo la energía fluir por tus venas esta no es una simple fantasía es una forma de magia que puede de alguna manera aumentar la probabilidad de que esta visión se manifieste en el reino tangible del tercer principio la coherencia entre corazón y mente El corazón y la mente son como dos dragones poderosos cuyos vuelos deben alinearse para surcar los cielos con elegancia y propósito. El tercer principio reside en la armonía entre estos dos seres míticos. Cuando tus pensamientos, la mente y tus emociones, el corazón, baten sus alas al unísono, se crea una música celestial que puede invocar y materializar tus deseos más profundos. Para los aspirantes a magos que buscan atraer amor, por ejemplo, no basta con imaginar a la persona amada. Deben también sentir la alegría y la gratitud por su presencia, como si ya estuviera allí, compartiendo sus días. Para aquellos que desean riquezas, deben no solo visualizar la abundancia, sino también sentir la seguridad y la gratitud de su futura prosperidad. En este reino existen prácticas ancestrales para alcanzar la coherencia. La meditación para calmar la mente tempestuosa. La visualización guiada para pintar el futuro con claridad. Estas técnicas son como hechizos que afinan el alma y preparan al individuo para invocar la vida que desea. En resumen, en este reino encantado, tu conciencia no es solo un espectador pasivo, sino un alquimista activo, que con la mirada y el corazón alineados, tiene el poder de cambiar la trama de la realidad misma. Aquí, bajo el cielo de posibilidades infinitas, comenzamos nuestro ejercicio de práctica mágica. Cierra suavemente tus ojos, como si fueran las alas de una mariposa que descansa bajo la luna. Respira hondo y con cada aliento, dibuja en el aire la calma y la claridad de la noche estrellada. Al exhalar, permite que las sombras de dudas y tensiones se disipen como la niebla bajo el amanecer. Continúa respirando con esa regularidad rítmica que evoca el pulso del universo. Centra tu atención en el pensamiento místico de que en los dominios cuánticos todos tus deseos ya están presentes, esperando como semillas en un jardín celeste. Con cada inhalación, imagina que convocas la energía de la prosperidad. Visualízala como un halo de luz dorada que te rodea. Una luz que simboliza las infinitas rutas que el cosmos te ofrece. Al exhalar, libera las sombras de incertidumbre y siente cómo se desvanecen en la luz de tu confianza renovada. Ahora, con los ojos de tu alma, enfócate en lo que deseas traer a tu vida. Si es abundancia financiera, pinta en tu mente la imagen de una vida colmada de riquezas. Detalla en tu visión interna la cuenta bancaria floreciente. La libertad de vivir tus pasiones. Y la seguridad de un futuro próspero. No es solo la visualización la que teje la realidad, sino también el sentir. Con cada suspiro, siente la alegría y la gratitud que acompañan a tu prosperidad. Estas emociones son el dialecto del universo cuántico. La música que llama a tus deseos hacia la orilla de tu realidad. Mantén firme la imagen de tus deseos en tu mente. Mientras continúas respirando con serenidad. Con cada aliento, profundizas tu unión con el campo de todas las posibilidades. Navegando más cerca de la manifestación. Ahora, en la tranquilidad de este santuario, visualiza que estás en el borde de una vasta esfera de posibilidades. Este lugar es el corazón del campo cuántico, donde cada sueño y deseo que albergas se refleja en alguna forma. Piensa en lo que más anhelas. Puede ser algo tangible o intangible. Visualízalo emergiendo como una esfera de luz ante ti, resplandeciendo con la promesa y el potencial de lo que será. Observa su resplandor, su color vibrante y siente su energía vital. Acércate y extiende tus manos hacia la esfera. Al tocarla, permite que la energía de tu anhelo fluya hacia ti, impregnando cada parte de tu ser con la esencia de tu deseo. Imagina ahora cómo este deseo se materializa en tu vida. Visualiza los detalles, cómo te sentirías, los sonidos y los colores de esta nueva realidad que estás creando. Permanece con esta visualización y con estas emociones durante unos minutos, permitiendo que se entrelacen profundamente con tu ser. Aquí, en el valle de la manifestación, lo que sientes y lo que visualizas envía ondas que atraen y crean tu realidad. Para concluir, suelta gentilmente la esfera de luz, sabiendo que tu deseo ya está navegando hacia ti a través de las corrientes cuánticas. con cada inhalación y exhalación regresa poco a poco a tu conciencia presente, llevando contigo la certeza de que lo que has invocado ya se está manifestando. En el valle de la manifestación, recuerda susurrar estas afirmaciones positivas, sintiéndolas como una parte esencial de tu ser, tejiendo la realidad deseada en cada fibra de tu existencia. Yo soy la personificación de la fortaleza, resistiendo las tormentas de la vida con inquebrantable determinación. Yo soy un refugio de sabiduría, siempre dispuesto a aprender y crecer a partir de cada experiencia. Yo soy un ser de amor infinito, extendiendo compasión y comprensión a todos los seres que encuentro. Yo soy un ejemplo de gracia y dignidad, moviéndome por el mundo con respeto por mí mismo y por los demás. Yo soy una expresión de creatividad desbordante, encontrando la belleza en la creación y la innovación. Yo soy la personificación de la salud y el bienestar, honrando mi cuerpo con el cuidado y la nutrición que merece. Yo soy un maestro de la paciencia, acogiendo la espera como una oportunidad para el crecimiento y la reflexión. Yo soy una voz de tranquilidad en medio del caos, manteniendo la calma y la claridad cuando los demás están perdidos. Yo soy un estandarte de la esperanza, inspirando a otros a mantener la fe en tiempos de incertidumbre. Yo soy un faro de alegría irradiando felicidad y levantando los espíritus de quienes me rodean. Yo soy una fuente inagotable de ideas innovadoras, siempre buscando nuevas formas de mejorar y avanzar. Yo soy una fuerza de la naturaleza, poderoso y adaptable, capaz de superar cualquier obstáculo. Yo soy un defensor de la verdad y la integridad, viviendo mi vida con honestidad y autenticidad. Yo soy un campeón de la justicia, luchando por la equidad y la igualdad para todos. Yo soy un guardián de mi propio destino, tomando decisiones conscientes que reflejan mis verdaderos deseos y aspiraciones. Yo soy un río de generosidad, compartiendo mi tiempo, energía y recursos con aquellos que lo necesitan. Yo soy un hacedor de paz, buscando resolver conflictos y promover la armonía en mi entorno. Yo soy un amante de la vida, abrazando cada nuevo día con entusiasmo y aprecio. Yo soy un modelo a seguir, viviendo de manera que inspire y motive a los demás a alcanzar su máximo potencial. Yo soy un viajero del tiempo, sabiendo que mi pasado me ha formado pero no me define y mi futuro está lleno de posibilidades infinitas. Yo soy un espejo de bondad, reflejando actos de amabilidad en mi comportamiento diario. Yo soy un cultivador de relaciones significativas, profundizando conexiones con familiares, amigos y colegas. Yo soy un espíritu aventurero, buscando nuevas experiencias que expandan mi comprensión del mundo. Yo soy un oasis de calma, proporcionando un lugar seguro para mí y para aquellos que necesitan descanso y rejuvenecimiento. Yo soy un líder nato, guiando con empatía y tomando decisiones que benefician al colectivo. Yo soy un aprendiz eterno, abrazando cada lección que la vida me ofrece. Yo soy un arquitecto de mi realidad, construyendo cuidadosamente una vida de significado y propósito. Yo soy un custodio de la Tierra, protegiendo y preservando nuestro planeta para las generaciones futuras. Yo soy una encarnación de la resiliencia, siempre recuperándome más fuerte y sabio después de los desafíos. Yo soy un caleidoscopio de emociones, permitiéndome sentir plenamente y vivir con pasión. Yo soy un explorador de mi mundo interior, entendiendo que el autoconocimiento es la llave para una vida plena. Yo soy un conector de mundos, encontrando el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Yo soy un guardián del conocimiento, valorando la educación y el aprendizaje como pilares de mi existencia. Yo soy un amante del arte, apreciando y creando belleza en todas sus formas. Yo soy un guerrero de la luz, combatiendo la oscuridad con mi presencia luminosa y acciones. Yo soy un embajador de la gratitud, reconociendo y agradeciendo las bendiciones de cada día. Yo soy un símbolo de unidad, reconociendo que todos estamos conectados y que cada acción tiene un impacto. Yo soy un danzante en la lluvia, encontrando alegría y libertad incluso en las tormentas de la vida. Yo soy un poeta de la vida cotidiana, encontrando rima y razón en los momentos más simples. yo soy un visionario mirando más allá del horizonte para imaginar lo que aún no se ha realizado. Yo soy un ingeniero de puentes, cerrando la brecha entre las diferencias y fomentando la comprensión mutua. Yo soy un sanador de corazones, ofreciendo consuelo y curación a través de mis palabras y acciones. Yo soy un refugio de seguridad para aquellos en la tormenta, ofreciendo mi presencia como un puerto de tranquilidad. Yo soy un artista pintando mi vida con los colores vibrantes de la experiencia. Yo soy un tejedor de sueños, hilando las fibras de mis aspiraciones en una realidad tangible. Yo soy un escultor de mi ser, moldeando mi carácter con las herramientas del esfuerzo y la perseverancia. Yo soy un jardinero de mi alma, cultivando cualidades como la paciencia, la bondad y el amor. Yo soy un cantante de mi propia canción, entonando mi verdad con claridad y convicción. Yo soy un orador de mi propia verdad, proclamando mi narrativa con confianza y autenticidad. Yo soy un constructor de mi felicidad, reconociendo que la alegría es una creación interna, no una búsqueda externa. Yo soy un conductor de cambio positivo, energizando e inspirando a los que me rodean para mejorar el mundo. Yo soy un aficionado a la belleza en todas sus formas, celebrando la maravilla en lo ordinario y lo extraordinario. Yo soy un defensor de la paz interior, protegiendo mi serenidad contra el tumulto externo. yo soy un fiel amigo, valorando y nutriendo las relaciones que enriquecen mi vida y la de otros. yo soy un ser humano completo, aceptando todas mis facetas y abrazando mi complejidad. Yo soy un ser de luz celestial, iluminando mi camino, y el de otros con mi presencia y perspicacia. Yo soy un amante del silencio, encontrando en los momentos de quietud una fuente de gran poder y revelación. Yo soy un promotor de la salud mental, priorizando el bienestar psicológico mío y de los que me rodean. Yo soy un pionero de nuevas fronteras, atreviéndome a ir donde otros pueden dudar. yo soy un coleccionista de experiencias, valorando cada momento vivido como un tesoro. Yo soy un curador de mi propia vida, eligiendo conscientemente lo que alimenta mi espíritu y cuerpo. yo soy un observador atento, viendo las señales y las lecciones en los patrones de la vida. Yo soy un capitán en el mar de la vida, navegando con propósito y adaptándome a las corrientes cambiantes. Yo soy un refugio de tranquilidad en un mundo agitado, manteniendo la calma en todas las circunstancias. Yo soy un faro de serenidad, irradiando paz a todos los que me rodean. Yo soy el amor en acción, mostrando compasión y cuidado en cada interacción. Yo soy un maestro en mi arte, dominando mis habilidades con cada día que pasa. Yo soy un eterno estudiante de la vida, siempre aprendiendo y creciendo. Yo soy un reflejo pensativo de la vida que me rodea, considerando siempre el impacto de mis acciones. yo soy un ser considerado, poniendo siempre el bienestar de los demás junto al mío. Yo soy un comunicador elocuente, expresando mis pensamientos con claridad y convicción. Yo soy un individuo articulado, compartiendo mis ideas con fluidez y gracia. Yo soy una fuerza de importancia en este mundo, sabiendo que mi presencia tiene un propósito significativo. Yo soy una influencia positiva, inspirando a otros con mi ejemplo y mis acciones. Yo soy un ser necesario y deseado, contribuyendo al mundo de maneras únicas. Yo soy un alma preciosa, valorando mi vida y las experiencias que me ofrece. yo soy un visionario, viendo posibilidades donde otros ven límites. Yo soy el arquitecto de mi futuro, construyendo con esperanza y planes sólidos. Yo soy un individuo atento, consciente de las necesidades y sentimientos de los demás. Yo soy meticuloso en mis esfuerzos, prestando atención a los detalles que importan. Yo soy digno de admiración, viviendo mi vida de manera que inspire a otros. yo soy un comunicador persuasivo, transmitiendo mis pensamientos con pasión y poder persuasivo. moving en el futuro. Yo soy la personificación del estilo, llevando mi esencia única a todo lo que hago. Yo soy la gracia personificada moviéndome por la vida con facilidad y belleza. Yo soy un buen ejemplo para los demás, viviendo con integridad y honor. Yo soy el equilibrio perfecto entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Yo soy un defensor de la justicia, luchando siempre por lo que es correcto y verdadero. Yo soy la imparcialidad en persona, juzgando las situaciones y a las personas de manera justa. Yo soy un padre ejemplar, ofreciendo amor, guía y protección a mis hijos. Yo soy un hijo dedicado, honrando a mis padres y su legado. Yo soy un hermano amoroso, compartiendo un vínculo inquebrantable con mis hermanos y hermanas. Yo soy un socio comprensivo, construyendo relaciones basadas en la confianza y el apoyo mutuo. Yo soy un ciudadano responsable, contribuyendo al bienestar de mi comunidad y mi país. Yo soy una fuente de actividad, siempre en movimiento y logrando mis metas. Yo soy un ser renovado cada día, dejando atrás el pasado. Y abrazando el presente. Yo soy la personificación de la juventud, manteniendo mi corazón y mi mente abiertos a nuevas experiencias. Yo soy un espíritu eterno, sabiendo que mi esencia trasciende el tiempo y el espacio. Yo soy un refugio de sabiduría, siempre dispuesto a aprender y crecer a partir de cada experiencia. Yo soy un ser de amor infinito, extendiendo compasión y comprensión a todos los seres que encuentro. Yo soy un ejemplo de gracia y dignidad, moviéndome por el mundo con respeto por mí mismo y por los demás. Yo soy una expresión de creatividad desbordante, encontrando la belleza en la creación y la innovación. Yo soy la personificación de la salud y el bienestar, honrando mi cuerpo con el cuidado y la nutrición que merece. Yo soy un maestro de paciencia, acogiendo la espera como una oportunidad para el crecimiento y la reflexión. Yo soy una voz de tranquilidad, manteniendo la calma y la claridad cuando los demás están perdidos. Yo soy un estandarte de la esperanza, inspirando a otros a mantener la fe en tiempos de incertidumbre. Yo soy un faro de alegría, irradiando felicidad y levantando los espíritus de quienes me rodean. Yo soy una fuerza de la naturaleza, poderoso y adaptable, capaz de vivir. Yo soy un defensor de la verdad y la integridad, viviendo mi vida con honestidad y autenticidad. Yo soy un campeón de la justicia, luchando por la equidad y la igualdad para todos. Yo soy un guardián de mi propio destino, tomando decisiones conscientes que reflejan mis verdaderos deseos y aspiraciones. Yo soy un río de generosidad, compartiendo mi tiempo, energía y recursos con aquellos que lo necesitan. Yo soy un hacedor de paz, buscando resolver conflictos y promover la armonía en mi entorno. Yo soy un amante de la vida, abrazando cada nuevo día con entusiasmo y aprecio. Yo soy un modelo a seguir, viviendo de manera que inspire y motive a los demás a alcanzar su máximo potencial. Yo soy un viajero del tiempo, sabiendo que mi pasado me ha formado pero no me define. Y mi futuro está lleno de posibilidades infinitas. Yo soy un espejo de bondad, reflejando actos de amabilidad en mi comportamiento diario. Yo soy un cultivador de relaciones significativas, profundizando conexiones con familiares, amigos y colegas. Yo soy un espíritu aventurero, buscando nuevas experiencias que expandan mi comprensión del mundo. Yo soy un oasis de calma, proporcionando un lugar seguro para mí y para aquellos que necesitan descanso y rejuvenecimiento. Yo soy un líder nato, guiando con empatía y tomando decisiones que benefician al colectivo. Yo soy un aprendiz eterno, abrazando cada lección que la vida me ofrece. Yo soy un arquitecto de mi realidad, construyendo cuidadosamente una vida de significado y propósito. Yo soy un custodio de la tierra, protegiendo y preservando nuestro planeta para las generaciones futuras. Yo soy una encarnación de la resiliencia, siempre recuperándome más fuerte y sabio después de los desafíos. Yo soy un caleidoscopio de emociones, permitiéndome sentir plenamente y vivir con pasión. Yo soy un explorador de mi mundo interior, entendiendo que el autoconocimiento es la llave para una vida plena. Yo soy un conector de mundos, encontrando el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Yo soy un guardián del conocimiento, valorando la educación y el aprendizaje como pilares de mi existencia. Yo soy un amante del arte, apreciando y creando belleza en todas sus formas. Yo soy un guerrero de la luz, combatiendo la oscuridad con mi presencia luminosa y acciones. Yo soy un embajador de la gratitud, reconociendo y agradeciendo. Y agradeciendo las bendiciones de cada día. Yo soy un símbolo de unidad, reconociendo que todos estamos conectados y que cada acción tiene un impacto. Yo soy un danzante en la lluvia, encontrando alegría y libertad, incluso en las tormentas de la vida. Yo soy un poeta de la vida cotidiana, encontrando rima y razón en los momentos más simples. Yo soy un visionario, mirando más allá del horizonte, para imaginar lo que aún no se ha realizado. Yo soy un ingeniero de puentes, cerrando la brecha entre las diferencias y fomentando la comprensión mutua. Yo soy un sanador de corazones, ofreciendo consuelo y curación a través de mis palabras y acciones. Yo soy un refugio de seguridad para aquellos en la tormenta, ofreciendo mi presencia como un puerto de tranquilidad. Yo soy un artista de la existencia, pintando mi vida con los colores vibrantes de la experiencia. Yo soy un tejedor de sueños, hilando las fibras de mis aspiraciones en una realidad tangible. Yo soy un escultor de mi ser, moldeando mi carácter con las herramientas del esfuerzo y la perseverancia. Yo soy un jardinero de mi alma, cultivando cualidades como la paciencia, la bondad y el amor. Yo soy un cantante de mi propia canción, entonando mi verdad con claridad y convicción. Yo soy un orador de mi propia verdad, proclamando mi narrativa con confianza y autenticidad. Yo soy un constructor de mi felicidad, reconociendo que la alegría es una creación interna, no una búsqueda externa. Yo soy un conductor de cambio positivo, energizando e inspirando a los que me rodean para mejorar el mundo. Yo soy un aficionado a la belleza en todas sus formas, celebrando la maravilla en lo ordinario y lo extraordinario. Yo soy un fiel amigo, valorando y nutriendo las relaciones que enriquecen mi vida y la de otros. Yo soy un ser humano completo, aceptando todas mis facetas y abrazando mi complejidad. Yo soy un ser de luz celestial, iluminando mi camino y el de otros con mi presencia y perspicacia. Yo soy un amante del silencio, encontrando en los momentos de quietud una fuente de gran poder y revelación. Yo soy un promotor de la salud mental, priorizando el bienestar psicológico mío y de los que me rodean. Yo soy un pionero de nuevas fronteras, atreviéndome a ir donde otros pueden dudar. Yo soy un coleccionista de experiencias, valorando cada momento vivido como un tesoro. Yo soy un curador de mi propia vida, eligiendo conscientemente lo que alimenta mi espíritu y cuerpo. Yo soy un observador atento, viendo las señales y las lecciones en los patrones de la vida. Yo soy un capitán en el mar de la vida, navegando con propósito y adaptándome a las corrientes cambiantes. Yo soy un refugio de tranquilidad en un mundo agitado, manteniendo la calma en todas las circunstancias. Yo soy un faro de serenidad, irradiando paz a todos los que me rodean. Yo soy el amor en acción, mostrando compasión y cuidado en cada interacción. Yo soy un maestro en mi arte, dominando mis habilidades con cada día que pasa. Yo soy un eterno estudiante de la vida, siempre aprendiendo y creciendo. Yo soy un reflejo pensativo de la vida que me rodea, considerando siempre el impacto de mis acciones. Yo soy un ser considerado, poniendo siempre el bienestar de los demás junto al mío. Yo soy un comunicador elocuente, expresando mis pensamientos con claridad y convicción. Yo soy un individuo articulado, compartiendo mis ideas con fluidez y gracia. Yo soy una fuerza de importancia en este mundo, sabiendo que mi presencia tiene un propósito significativo. Yo soy una fuerza de la vida que me rodea, inspirando a otros con mi ejemplo y mis acciones. Yo soy un ser necesario y deseado, contribuyendo al mundo de maneras únicas. Yo soy un alma preciosa, valorando mi vida y las experiencias que me ofrece. Yo soy un visionario, viendo posibilidades donde otros ven límites. Yo soy el arquitecto de mi futuro, construyendo con esperanza y planes sólidos. Yo soy un individuo atento, consciente de las necesidades y sentimientos de los demás. Yo soy meticuloso en mis esfuerzos, prestando atención a los detalles que importan. Yo soy digno de admiración, viviendo mi vida de manera que inspire a otros. Yo soy un comunicador persuasivo, transmitiendo mis pensamientos con pasión y poder persuasivo. Yo soy la personificación del estilo, llevando mi esencia única a todo lo que hago. Yo soy la gracia personificada, moviéndome por la vida con facilidad y belleza. Yo soy un buen ejemplo para los demás, viviendo con integridad y honor. Yo soy el equilibrio perfecto entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Yo soy un defensor de la justicia, luchando siempre por lo que es correcto y verdadero. Yo soy la imparcialidad en persona, juzgando las situaciones y a las personas de manera justa. Yo soy un padre ejemplar, ofreciendo amor, guía y protección a mis hijos. Yo soy un hijo dedicado, honrando a mis padres y su legado. Yo soy un hermano amoroso, compartiendo un vínculo inquebrantable con mis hermanos y hermanas. Yo soy un socio comprensivo, construyendo relaciones basadas en la confianza y el apoyo mutuo. Yo soy un ciudadano responsable, contribuyendo al bienestar de mi comunidad y mi país. Yo soy una fuente de actividad, siempre en movimiento y logrando mis metas. Yo soy un ser renovado cada día, dejando atrás el pasado, y abrazando el presente. Yo soy la personificación de la juventud, manteniendo mi corazón y mi mente abiertos a nuevas experiencias. Yo soy un espíritu eterno, sabiendo que mi esencia trasciende el tiempo y el espacio. A medida que nos acercamos suavemente al final de esta meditación, permítete sentir una profunda sensación de gratitud por el viaje que acabas de realizar. Con cada respiración, acoge la calma y la paz que has cultivado. Y recuerda que esta serenidad es un regalo que siempre llevarás contigo. Ahora, toma un momento para volver a conectar con el mundo exterior. Siente el suelo debajo de ti, escucha los sonidos a tu alrededor, poco a poco, vuelve a este espacio, a este tiempo. Lleva contigo la esencia de esta meditación a lo largo de tu día o tu noche. Recuerda que el poder de las afirmaciones, yo soy, y la conexión con el universo, está siempre a tu alcance. Que has encontrado aquí, te guíen y te acompañen. Namaste. Amén. 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 Amén.